Una situación de tensión y protesta ha paralizado la autopista que conecta Córdoba con Veracruz, y viceversa en la caseta de cobro de Cuitláhuac, debido a la acción de familiares de Joel Aguilera Saturnino, recientemente detenido por la fuerza civil en Cuitláhuac horas después del asesinato de un trilero en ese mismo municipio. Los manifestantes exigen la liberación inmediata de Aguilera Saturnino, a quien consideran víctima de una detención arbitraria por parte de agentes de las fuerzas de seguridad. Aseguran que no tiene relación alguna con los recientes incidentes violentos que han sacudido la localidad, y sostienen que su detención es resultado de un grave error. Sin embargo, la versión oficial de la policía difiere considerablemente. Según las autoridades, la detención de Aguilera Saturnino está directamente relacionada con los sucesos violentos ocurridos recientemente en el municipio. ... ... ... Gracias.